¡Pero Viva! Yo soy la que piensa que las revoluciones hacen con las piernas, más allá de que después el soporte digital nos fue a ayudar, y está claro que aquí hay muchas piernas y no hay más que ver las calles para darse cuenta. Es un proceso que está todo el tiempo produciendo cambios, porque este proceso ha interpelado absolutamente todos los ámbitos de la sociedad. Que la realidad es que lo tenemos que transformar eso, y la única forma de entender es comprometernos a involucrarlo y pensar en conjunto propuestas. Y para esto también venimos aquí, para conectar luchas, para tejer luchas, y para seguir ampliando nuestra agenda. Muchas gracias. 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 Gracias.